¡Hola! Me presento, mi nombre es Feth y soy de México. Para los que no me conocen o me están viendo desde el canal de Gilmoncero, soy Feth y Tiggy. Subo videos de todo tipo en mi canal, en su mayoría shorts, me gusta resolver cubos ruby, también hago videos divertidos, luego grabo videos visitando distintos lugares como Ciudad de México y pronto se vienen algunos de España y Londres. Mi meta es llegar a los mil suscriptores este año y ya estoy muy cerca de lograrlo, así que te pediría tu apoyo para poder lograrlo. Bien, estoy haciendo un servidor de Discord para que todos se puedan unir y así puedan crear una comunidad. Ah, y como no presta, se viene un megaproyecto para mediados de año, así que espero que no se lo pierdan, porque en serio va a estar increíble. Y muchas gracias por haber visto este video, por favor suscríbanse, denle like. Y gracias a Gilmoncero, también vayan a seguirlo a él, él es muy buena persona y siempre me apoya en todo, así que gracias de verdad.